Muchas gracias, agradezco la presencia, a los señores magistrados, a los señores consejeros, a los señores jueces y del público que nos acompaña en este evento. México es actualmente un país que aprecia la libertad, donde el pueblo está en camino, a través de la democracia, hacia su credición social. Por esto en México los juristas pueden creer en el derecho. Ese escepticismo sobre la utilidad social de los juristas no se consigue en la República Mexicana, donde el estímulo de la renovación jurídica que deriva de la conciencia de una revolución social recientemente realizada no se observa en la escisión entre legalidad y justicia, que a veces hace estéril, débil y negligente la obra de nosotros los jueces. El jurista es considerado actualmente en México como el apóstol de la justicia social y de la redención humana. En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella se redactó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en el año de 1978 al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre del continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones de los derechos humanos en el hemisferio, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 60 cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió a sus primeros miembros. Sin embargo, el tribunal no pudo establecerse ni pudo organizarse hasta que entró en vigor la Convención, siendo hasta el 22 de mayo de 1979, los Estados partes en la Convención Americana eligieron durante el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA a los juristas, que en su capacidad personal serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. Así, la primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. La Corte Americana de Derechos Humanos actualmente con sede en San José Costa Rica es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención. Pero entremos a tema. Dicho órgano jurisdiccional internacional ha emitido nueve sentencias contra el Estado mexicano y una de ellas es la del paradigmático caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. Determinado por ese órgano internacional el 23 de noviembre del año 2009 y que hoy nos convoca y nos permite a la luz del tiempo visibilizar el impacto y sus implicaciones en el nuevo modelo constitucional de derechos humanos. Rosendo Radilla Pacheco fue un campesino, ganadero y líder social del municipio de Tuyac de Álvarez, Estado de Guerreo, detenido con la excusa de que componían corridos de guerrilleros y por tener vínculos con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas en el año de 1974. El libro que hoy presentamos en este Tribunal Superior expone de manera importante las implicaciones que este caso ha tenido y tendrá para todos los operadores de justicia. Este asunto además nos llama a tocar el tema de justicia transicional a raíz de eventos ocurridos en los años setentas respecto a la denominada guerra sucia y la forma en que el Estado mexicano debe afrontar a futuro la debida defensa, promoción y protección de los derechos humanos. La principal consecuencia de este caso es el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al observar la sentencia de desaparición de Rosendo Radilla emitió una histórica resolución que fijó como criterio obligatorio del Poder Judicial las observancias de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la obligación de los jueces del país de aplicar en sus resoluciones todas las resoluciones de derechos humanos relacionadas que se contienen en tratados internacionales. Este pronunciamiento desarrolla elementos para entender y aplicar el control difuso de la convencionalidad y el principio fundamental por persona de la que habla nuestra Constitución. No debemos olvidar que el reconocimiento y la protección de los derechos humanos constituyen herramientas permanentes y eficaces en la modernidad que permiten resguardar la dignidad humana pues permite la realización crena que preponder el respeto entre individuos característica reiterada de los Estados democráticos modernos. En esta lógica el estudio, difusión y análisis de estos casos relevantes representan un gran reto para todas las instancias de gobierno en todos sus niveles y en todos sus ámbitos. Ahora mismo tenemos como juzgadores y por supuesto en tantos ciudadanos ante nosotros un nuevo paradigma del constitucionalismo mexicano que nos habla ya de una décima época en los trabajos de nuestro máximo tribunal de justicia así de trascendental y notable la experiencia jurídica que estamos viviendo producto del trabajo arduo de nuestro órgano revisor constitucional. Recientemente entraron en vigor diversas reformas a la Constitución en materia de derechos humanos todas con un contenido relevante. En el Distrito Federal, que no quede duda se han realizado acciones firmes y contundentes en la construcción del andamiaje jurídico que permite hoy que nuestra ciudad sea una entidad en la que se protegen y se observan a cabalidad los derechos humanos. Nuestro Tribunal Superior no puede quedar atrás que se suman a las acciones emprendidas en pro de los derechos humanos en el ámbito jurisdiccional promoviendo constantemente capacitación reiterada a funcionarios judiciales y en general a todo el personal que elabora sobre todo en eventos como los que hoy tenemos el gusto de presentar. Fortalecer el régimen de los derechos humanos ha sido, es y será, una de las labores que nuestro Tribunal de Justicia del Distrito Federal tiene como actividad sustantiva a fin de garantizar derechos como el debido proceso, el acceso a la justicia, la igualdad, la no discriminación, el derecho de la información y, en fin, libertad, libertad y más libertad. Por ello me he encontrado un turno en presentar a ustedes esta obra importante para todos los que tenemos que ver en los diversos y variados aspectos de los derechos humanos. Importante la presentación de este trabajo no sólo de interés entre el Foro Judicial sino también entre litigantes y usuarios del Tribunal Superior quienes finalmente con estas acciones se verán beneficiados de una impartición de justicia democrática en nuestro país fundada en estándares de protección del más alto nivel a nivel internacional. Pero en lo personal lo quisiera yo omitir y darle una muy queridosa bienvenida a la señora Radilla y decirle que la ausencia de ese personaje, de ese hombre que luchó por la libertad y por muchas cosas allí en nuestra tierra, en nuestro aterrullo guerrerense, pues sirvió de mucho y su historia y marcó la pauta para una nueva etapa constitucional de la que estoy seguro. Jueces, todo el andanaje jurídico sabrá abrevar en beneficio de lo que nunca debemos olvidar y es el respeto a la libertad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.